En el 1968, además de que Don Luis Ferré comenzó con aquello que se llamó La Nueva Vida, también comenzó en la televisión una nueva vida en términos de programas. Este programa revolucionó la comedia en Puerto Rico, producido por Don Tommy Muñiz, reunía un dream team de escritores y artistas. ¿Se recuerdan ustedes de esto? No tiene nombre. Ángel Guardián, Ángel Guardián. Dime, Horacito. Doña Sila va a ir derechita al cielo. ¿Y por qué piensas eso? Porque como ella no ha hecho nada. Ángel Guardián, Ángel Guardián. Dime, Sunshinecito. ¿Sabes que Pedro Rosselló y Will Smith se han unido para hacer una película futurista y es un éxito taquillero? ¿Y cómo se llama la película? Y Robo... Ángel Guardián, Ángel Guardián, Ángel Guardián, Ángel Guardián. Ángel Guardián ¡Oh, Ángelo! Ángel Guardián Ángel Guardián Le aseguré la gobernación a Aníbal Acevedo Milá ¿Le diste algún consejo? No, le preparé una batida de levitra para que se ponga duro Ángelo, eso no se hace